Bajo la sombra gris de otra montaña Bebiendo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia Tu enemigo Que viene a tu país a profundarte Que pisa la ciudad sin tu permiso Que sacará tus cosas de la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo Así pidiendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción No me preguntes para qué he venido Pregúntate mejor cómo has llegado O de que seas el hijo de algún hijo De un escalón Vine a hablarle de frente a tu enemigo Vine a hablarle de frente a tu enemigo Cúpame del amor trabajo en tierra Cúpame del amor trabajo en tierra Cúpame de vivir en el camino Por tu guerra Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo Así pidiendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo No, 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 no Una canción